ni muy cercas de la gente. Así también queremos decirle que estamos en contra que se siga explotando a personas de la tercera edad en su gobierno como la presidenta del DIF, ya que por su edad estaría ocupando un espacio sin muchos compromisos como es dicha dependencia. ¿Usted qué dice que se preocupa por las personas mayores? No lo está demostrando. También hacemos referente a obras que está haciendo el gobierno. No quedan muy claras las obras que se están haciendo, ya que en cierta manera no resuelven los problemas de la comunidad. Son obras enterradas que no benefician a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque están incompletas. Hablamos de pavimentación de algunas colonias y también el concreto se está desmoronando. Le hace falta más, que le pongan más cemento al concreto y que no sea más arena que cemento. Como es, hay muchas otras cosas que como ciudadanos tenemos que hablar con el alcalde, directamente con él, ya que es de su competencia todo este tipo de problemas en la ciudad. También pedirle que en las escuelas de nuestras colonias existan patrullas en la hora de entrada y salida. ¿Por qué? Porque se dice que hay una camioneta que está levantando niños en las escuelas. Y obviamente eso nos preocupa como ciudadanos y como líderes de colonia. Decirle que los centros también de rehabilitación, esos centros, pues estén observándonos más de cerca, porque muchos de esos centros han sido solamente para beneficiar a los dueños de los centros de rehabilitación. Hay gente que han estado ahí y que obviamente por miedo no quieren decir que son maltratados en algunos centros. Y ahí omitimos los nombres de las personas porque sí tienen miedo de empresarias contra ellos. Pero sí que el gobierno que se dedique un poco para que estén supervisados de un tipo de centros de rehabilitación. Así como hay esas problemáticas, hay muchas en nuestro municipio y queremos nosotros los ciudadanos pedirle al señor presidente municipal que se siente a dialogar con el pueblo porque nosotros lo pusimos y que recuerde que el pueblo pone y el pueblo quita. Ya no estamos en estos tiempos para que nos diga que va a experimentar porque ya es una reelección que lleva a esta persona. Así que tenga la amabilidad, señor presidente, de que nos dé audiencia y no nos esté evadiendo. Somos ciudadanos que estamos pagando impuestos y que obviamente merecemos que nos atiendan. Pues es parte de lo que nosotros aquí queremos solicitarle al presidente municipal que nos atienda, que no nos evada, no hacemos daño. Queremos trabajar con él en equipo, ciudadanos y gobierno. Eso es lo que estamos pidiendo y por medio de estos medios, esperemos que ahora sí se dedique y tenga la delicadeza de llamarnos y decirnos, ¿saben qué? Ciudadanos, los voy a atender. Eso se hablaría de llegar a un buen, a tener un buen término entre gobierno y sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues también como en obras, en mi colonia, fue del ramo 33, hasta ahorita la obra está enterrada, está en obra negra. No se ha acercado con nosotros para decirnos qué es lo que sigue. Fue beneficiada 150 familias, de esas 150 familias nada más hay 18. No sé si las va a contar por persona o realmente no lo sé. Lo que sí sé es que no se ha acercado para nosotros para decirnos esto sigue o vamos a construir algo más. Le hemos hecho mención también sobre los arroyos de la colonia. ¿Qué colonia es, perdón? Colonia Las Torres Ensenada Baja California. Mi nombre es Francisca Regalado Clórez, parte del consejo. Y hemos estado con los jóvenes en el radio, así les menciono, sobre que hace falta más vigilancia en nuestras colonias, más alumbrado público, a Jorge Díaz le echó llegar unas fotografías, donde apenas llovió y ya está ahí descubierto. Realmente es una obra de muy mala calidad. Señor alcalde Armando Ayala, estamos esperando que nos dé audiencia. El consejo quiere trabajar con usted bien y bien de la mano. Esperemos su pronta respuesta, no estamos haciendo creo que nada malo, simplemente queremos trabajar. ¿Se sienten ustedes, entiendo, rechazados u olvidados por el gobierno municipal en esta toma de decisiones, pero sobre todo en la participación de las obras y el mantenimiento de este ayuntamiento? Esa es pregunta. Sí, en esta ocasión sí nos sentimos rechazados. ¿Por qué? Porque el reglamento del ramo 33 obviamente ha sido modificado, pero no lo sabe la ciudadanía. Han sido modificaciones. Ya ahora que se vuelve a reelegir el presidente, que es el mismo, obviamente no ha habido cambios. El mismo consejo anterior que estaba es el que está ahora, ni siquiera fue seleccionado, se supone. Bueno, anteriormente decía que se te podía reelegir siempre y cuando, pero nunca se convocaron los ciudadanos. Solamente lo hicieron entre ellos ahí, o dijeron, bueno, se quedaron los mismos de los años pasados. Como fueron dos años de allá, ahora son tres, pues obviamente los mismos consejeros pasan a ser otra vez del consejo. Pero los ciudadanos no sabemos quiénes son. Entonces, en obras, anteriormente nos daban un proyecto y un presupuesto del costo de las obras. Ahora ni siquiera eso se lo dan a los comités de obras. O sea, al terminar de la obra te lo vamos a mostrar. ¿Cómo si no sabemos las especificaciones de un concreto, de un pavimento de una calle? No lo sabe la ciudadanía. Entonces, quiere decir que están haciendo las cosas a su manera, sin consultar ni siquiera a los comités de colonias. Y creo que eso se tiene que acabar. Tenemos que participar los ciudadanos. Son temas muy importantes que competen a nosotros mismos. ¿Tienen ustedes miedo de que haya corrupción o maloteo en cuanto al dinero de los presupuestos del ramo 33 con estos movimientos que usted señala? Pues mire, nosotros no queremos pensar eso. Pero por todo lo que están haciendo, pues a veces la gente pensamos mal. Entonces, queremos las cosas claras, transparentes. Que se nos diga, que se nos consulte al pueblo. Habemos muchos presidentes de colonias. ¿Y qué pasa? O sea, no, ni siquiera nos toman en cuenta. Va uno y solicita, esta es la cuarta ocasión que pedimos nosotros audiencia con él. En la primera nos dijo que iba a estar. Mentira, nos engañó. En la segunda también nos engañó. La tercera le enviamos un tercer oficio y no nos respondió. Ahora lo hacemos por medio de ustedes. Esperemos que ahora sí nos vean y sepan que somos un consejo ciudadano de líderes de diferentes colonias. Y somos muchos más. Por último, de mi parte, se señala, se ha dicho en algunas reuniones de este estilo, que el alcalde Armando Ayala beneficia únicamente o mayormente a las colonias donde tiene liderazgos establecidos y abandona a las colonias que no votaron por él. Así lo señalan algunos ciudadanos. ¿Ustedes piensan lo mismo? Igual, igual, también pensamos lo mismo. Nosotros como líderes nos contamos en las calles, vemos las necesidades. Todo lo que ponen en las pantallas, que hacen, es un maquillaje que nos dan. Porque atrás ustedes mismos, como reporteros, saben cómo están las colonias, las calles. Entonces, llueve, los arrores acabamos de mencionar, estancados de los surcos. Si viene a llover, quiero pasar. Lo queremos, como decimos todos los compañeros, estamos aquí de acuerdo, queremos platicar con ellos. Muchas gracias. Es la petición por los medios de ustedes. Perfecto. Y cabe hacer una aclaración al respecto. Este gobierno, de alguna manera, está condicionando a muchos de las personas, de los líderes, para poder apoyarlos en sus comunidades, que nos condiciona para servirle, de alguna manera, si queremos ser beneficiados con estas obras. ¿En qué consiste el beneficio, el de las condiciones? Si no me apoyas, de alguna manera, con tu gente, con estar presente en mis eventos, lo siento mucho. No hay despensas para tu comunidad, no hay servicios para tu comunidad. Y nosotros, lo único como consejo, queremos, pues, sumar, sumar en beneficio de nuestras comunidades. Nada más. En este momento, ¿cuántas de sus colonias cuentan con el servicio de las despensas que tiene que darle el ayuntamiento a los adultos? No hay que darle el ayuntamiento a los adultos. Es posible que en los eventos se esté regalando las despensas cuando nuestras colonias nos las está quitando. Ya nos las quitó. La mayoría, casi a todas de las colonias que estamos aquí, nos ha quitado más del 50% de despensas. No es posible que una familia, y él lo sabe, que va una familia o dos o tres, y van tres, cuatro de la familia y les dan cuatro despensas. Esas personas van a cuatro o cinco eventos de él a la semana. Son las focas que están aplaudiéndoles y que se llevan a la semana como ponle 16 despensas en esa semana. Cuando a nosotros los de diferentes colonias nos están dando una despensa por mes y todavía nos están condicionando de que en un terreno no pueden haber dos familias. Miren la situación en la que estamos. Nuestros hijos a veces viven enseguida y ya no tienen derecho a una despensa. ¿Por qué? Porque ya se la dieron a uno. Nosotros les decimos cómo cuando piden el voto quieren hasta que el perro y el gato voten. Entonces, ¿por qué ahora nos condicionan? Para que les regalen los eventos, no se nos hace gusto. Ahora, pasando al tema del previo, este...